donde invitamos invitamos a los familiares de cada uno de nosotros levante la mano quien va a venir los familiares no le dijiste todos los días habla con la mamá dijo que le iba a decir que viniera a cocinar una comida rica que ya sabe hacer y la bla 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 yo no sé nada de eso vaya entonces este yo le dije a mi prima ok pero hay pollo quizá les invita pero como mi abuelita la única que me ha quedado viva no estás tiene como un mes ya que ha ido pasó no quiere venir de parrandas ha ido entonces no le diste a la mar pero no le dijiste ha estado estuviste hace como dos días estuviste con ella dos días es que no quiere que venga es que algo ha hecho que no le quiere que la mamá venga aquí pero también pero vamos a ir viendo que está mentirosita esta niña yo también tengo el número así que hola marta qué tal cómo está está activa en el teléfono o no tiene teléfono vamos a ver que le fueron dos palomitas y se le fueron dos palomitas no porque puede estar ocupada de ella ya va a levantar ella y va a activar vaya entonces este su mamá si no puede verdad y la familia de equipo ya la es que la mayoría familiar es tan lejos ya sola y lo que ustedes ya tienen familia tanía anna es que no le gusta y los que no vienen más del diablo la camila lejos pero va a traer tu mamá mi mamá mi mamá solo tiktok pasa ya para dejar la radio y ya le dije ya va a matar y todo ay hijo este día te batalla batalla oficial bueno ni modo le dije que hace batalla de verdad si hace batalla vamos a ver la tiktok de ella pues que aprecen los sonidos así es borrelo 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 cada ratito la marisa por si me asustó ajá entonces pero cabalba pero me presta el guía voy a tres gente a la barra y también también puede traer una caminada ajá ajá entonces como decía invitamos a los trabajadores también de los de los albañiles a ver si vienen todos porque hay unos que también son de lejos entonces igual no se sabe va con su familia y todo y así que es la razón por la cual y esto los pasmados andaban vestidos así porque les dijimos van a tener que cocinar para las personas que vengan entonces ellos pensaron no entonces somos profesionales vamos que nos dijeron que cocinaran y se van a ajá de francia de estados unidos de alemania no joni yo no para las portadas es que vos no sabías de que trataba te lavar algo mire pero mire yo venía ahora la mañana venía así va caminando y vi a todos los albañiles allí bien contento hablando de todo eso fíjese ajá contento hablando de todo eso o sea que ya sabían pues ah a la hueva tengo que llamarle ya anda Julio allá pues sí pero tengo que decirle porque ellas lo están llamando y yo creo que por eso no estaba llamando Julio le puedo llamar por eso pero ya Julio ya sabe que tiene que ir sí pero tengo que llamarle a la hueva porque ella es mi hermano para que el hermano esté pendiente para que se la dé a él ok vaya ay el pecillo entonces vaya ajá vaya la cosa es así vean día del turco y del pavo eso significa que lamentablemente un par de pavitos tienen que ofrecer la vida para todos nosotros se engordan se crían se hacen nacer y se y se y se les da lo mejor para que para que para esta fecha estén gorditos jugosos crujientes así que qué les parece si vamos a buscar unos chumpitos me llevo la atarraya unos turquitos unos pavitos unos gallos 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 ah también gallos gallitos y vamos a buscar a seleccionar y lamentablemente nos vamos a comer no vamos 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 en la noche yo no lo voy a querer agarrar camas y porque sabe el sacrificio que le va a tocar pero es que la ley de la vida pero ya cuando los estamos comiendo hay que ricos que ricos ajá es que esa es la cosa va que nosotros sentimos cuando cuando los vamos a ir a caer para lo 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 malo es de que vaya uno dice ay pobrecito pero cuando 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 digamos que también te da lástima cuando estás comiendo va porque decir yo antes lloraba yo lo vivió y ese cama yo lo vivió también a mí cuando me tocó que alinear una gallina cama que pasa conmigo ah lloró yo una vez este lulo yo una vez lloré por día de julio que nos diga cuáles cuáles chumpes podemos agarrar ellos me dan miedo ah ya ya entendí esos no esos no los agarró así pero la gallina es que la gallina son bien bien así es que sí acuérdense que son mamás y tienen hijos dejan en una familia imagínense esos que maté cuantos hijos no tenía imagínense si iban a graduar los niños los dejan sin hogar sin madre no cama ese fue un pecado que me hicieron que ustedes me obligaron dijo el choco ¿cuánto tardaste para matar a gallina? como media hora más y vieron que la gallina la gallina estaba ya sin sangre y no moría si aquí en ese palito mire la gallina sin sangre y no moría porque dicen que entre más lástima la edad no se mueren yo tengo una historia de eso fíjense que mi madrastra mi madrastra una vez se iba a matar unos cuatros ajá y como era bien así doliente por los animales yo estaba llorando por ellos ajá en una de esas le dio vuelta y estaba en el patito ya las últimas y de repente se cae el pato y se le quita la pista y salen carreras así y el pato corriendo y el pato corriendo cama eso es bien verídico no es mentira mi abuelo una vez me aplastó un perico y yo lloré a mar tendido así y nunca se moría el perico mar tendido mar tendido es un dicho mar tendido es como que llorabas mucho ajá la Dalia dice mucho de esas frases mar tendido mar tendido no pero son frases frases válidas mar de llanto mar de llanto vaya pero mire el perico nunca se moría porque mi hermano y mi mamá y yo llorábamos como no tienen una idea mar de llanto tío misco tendido moco tendido moco tendido es otro también mi mam aед quarter yo lloraba yoummer moco tendido si es que dicen que los animales cuando uno les tiene mucha lástima tardan en morir sin mentirle hasta le hicimos una cosita para enterrarlo y le hicimos una gruesita de pal ya entendí ya entendí claro que no me he matado todavía en la moto porque me tienen lástima hay una zona verde allí en una zona verde estaba un hombre que tenía 5 vacas y no es broma, vi que llegaron las vacas a donde estaba el tendido y viera como le la vi en la cama y viera también los perritos el cariño que le tienen a los corraderos el cariño el cuidado bien planado como pasó? llegaban las vacas donde estaba el tendido igual que si tienes perritos de mascota y morir eso es mentira depende que tanto te quieran los animales yo quise hacer ese experimento me tenía en el calo y más que me golpeé en duro y dije yo voy a hacer esto a la grey chida mi gatita entonces me atendí, me acosté y ahí estuve y abrí un ojito y la gata, tirada ya pero lo hiciste lo hiciste con una gata, un gato por eso dicen 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 el mejor amigo del hombre el perro quien es quien es más fiel para para un hombre que la mujer el perro el perro es el animal más fiel que hay mire max lo maltrato le digo vamos a quítate de aquí y ahí anda y ahí anda pues imagínese allá anda mire max max es que como que ni de dice dice max va está hablando de mí este gracias voy a demostrarles que no es que no voy tan fáciles si usted no padece de depresión solo que no se puede max max echa en una cera te va a regañar ajá piensa es que como le dije va desgraciado andate por allá allá va todo decepcionado y eso es lo que yo me entiendo usted sólo lo maltrata y lo maltrata pero siempre le hace caso como a veces sí sí a veces a veces cuando cuando voy así como para la segunda planta y él está casi sonriendo así va entonces voy le digo hola me está mi niño le digo yo como no de verdad si le voy a hacer eso con la mascota porque mamá mamá